¿Qué pasa señor y señoritas? Soy Elena, bienvenido a otro capítulo de Dragon Ball FighterZ. En el capítulo anterior ya nos hemos pasado lo que es Super Guerrero, se supone que ya nos hemos cargado a número 21 y si vimos en el vídeo anterior, Whis dice que bueno aquí se acaba, pero nosotros somos libres de descubrir la verdad, entonces obviamente seguimos la historia. Ahora vamos a empezar con Guerreros Enemigos, que bueno como ya estaba yo intuido sin haber visto el texto de abajo, dice que si estuvieras vinculado con Freezer, o sea que parece que este va a ser que somos el lado de los malos, así que esto tiene que estar muy interesante. Voy a esta historia para descubrir qué sucedería, ah qué sucedería si fueran Guerreros Enemigos, bueno sería si fueran los malos, y si fueran los malos y triunfaríamos, no sé, vamos a ver qué pasa. Lapa surge de la nada, Freezer acepta el desafío de Lapa y se prepara para mostrarle hasta dónde llegan sus poderes. Esto es muy interesante porque vamos a poder así utilizar toda la plantilla de los personajes que hay en este juego. Guerreros Enemigos capítulo 1, ¿pero qué? ¿Es el imperio del mal? NAMEK, qué bonito todo, por una NAMEK para pedir su deseo. Tiene un poquito más de sentido. Porque en la tierra nunca habrían visto los guerreros Z que habían invocado a Drago, pero ¿por qué está NAMEK? ¡Oh! Ah vale, los resucitó a todos. Vale, los resucitó a todos de golpe. IC16 que es una copia del otro con sus mismos recuerdos y memoria. Ah, es más intrigante. Eh, oye, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Hostia... ¡Soy Freezer! Vale, Freezer no sabe de este personaje. Vale, Freezer no sabe de este personaje. ¿Qué? Oye, qué guapo. Hasta la forma de caminar ahí, con el sonido. Joder, qué guapo. Pero seguro que hay confrontamiento en el interior, en plan Freezer dentro. ¿Ves? ¿Qué pasa? Oh, Dios mío, soy Freezer. Ah, vale, es como si me estuviera hablando a mí, ¿verdad? Lo sabía. Vale, mira Wow, que guapo Vale, pues esto será Todo lo que ha ocurrido en los últimos 10 capítulos Podemos ignorarlo ¿Cómo librar a Freezer? Creo que decía eso No mereces por malo Vamos a ver el desfile O sea, su infierno son cosas buenas Joder, es que nadie puede ser tan obvioso Venga, intentarlo Sí, lo mejor de bien a mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mador Alma? Cómo? No, nunca. No creo que ya no voy a pensar Si no. No podemos que no cambiará la diferencia de lo que puedes dejar en la zona el esfuerzo de la situación es solo un tipo que es que te necesito y que te necesito que te necesito la situación es decir que te necesito que te necesito lo siento pero no me puedes mandar chicos perdonen estoy malo estoy con mocos y ambos vivos que se ven que está un poco rara oh 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 ¿Lo va a matar? ¿Tan rápido? Ah, no puede, no te deja ¿Tan que cabrón meten a mi en el, en el, en el ajo? ¿Tan que cabrón meten? ¿Tan que cabrón meten? ¿Tan que cabrón meten? Pero al revés Freezer, a veces a mi vas a poder pelear y ser libre, estás resucitador, capítulo 2, mapa 1, vale vamos a ver dónde está el jefe, el jefe es Nappa y supongo que es el rescate, así que vamos a ir yendo por... y ahora hay unos tutoriales, bien joder vamos a ir a por Yamcha, que en principio es el más fácil y así vamos probando a Freezer vamos a ver cómo son los ataques de este yo hice un Kling ahí tampoco quiero levantarlo, quiero ver tu ulti ese no era su ulti, pero me gustó bastante vas a morir antes de los Karincha y Yamcha hacia los bosques te envió, no lo hizo, que fuerte y por qué empiezo con el nivel 16, lo más lógico no sería volver al nivel 1 porque es otro mapa digo yo, es el capítulo 2 con otros niveles no sé, podríamos subir de nivel o... no, directamente por nada después ya vamos a ir subiendo nosotros el nivel así es más difícil para nosotros porque nosotros o yo me quejo de que este juego es muy muy fácil por lo menos el capítulo 1 el capítulo 2 espero que sea más difícil porque si no guerreros enemigos capítulo 3 la trama se complica la resurrección de Freezer yo, está enojado eh todo lo que nos hace pero nada con ese Fre assist no? oye, si voy a probar un poco más y voy a probar el Freezer un poco más pero no es así vamos a probar el Freaser un poco más el movimiento golpe dirigido vale 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 este puede invocar a los bichos no me acuerdo vale a ver qué guapo, está siendo más difícil esto, qué guapo, esa es la habilidad que tiene en especial, no me da el tiempo, pero es fácil, pero me está resultando más difícil, qué guapo, ya puedes jugar con Nappa, a ver cuál es la explicación de Nappa en todo esto, porque Nappa conoce a Freezer, así que no tendría sentido, amor, a mí me gustaba con un montón de furia en la cara, no conoce nada. ¿Tienes que me gustaba? ¿Tienes que me gustaba? Ah, no. Ya está, ya está no me gustaba. Ya, ya está, como ha estado trabajando dentro de Freezer, el de reza la crema de nuevo, Nappa ¿Tienes que me gustaba? ¿Tienes que me gustaba de su pueblo,ís, ingenio? ¿Sabes? ¿De suphone con su nombre? Me gusta esta evolución de personajes, a ver en qué momento saca Pauro. Bien. Joder. Hostia, qué guay. No. Me está gustando más Fizzle, ¿eh? Esto es un problema. Me gusta ser el malo. Interrogar. Torturar. Estás enfadado, te iría a optar por una estrategia más pacífica. Esto. Seguro. 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 Joder. Joder. No, 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 no. Qué guay lo que ha visto de esa parte de Napa. No, 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 no.